hola qué tal cómo están les doy la bienvenida a mi cocina hoy vengo a compartirles con muchísimo cariño esta receta de donitas express ya que no necesitas amasar ni necesitas esperar a que estas fermenten no lleva levadura vamos a necesitar solamente polvo para hornear y muy poquitos ingredientes esta receta es excelente para cuando no tienes mucho tiempo y quieres preparar pan para el desayuno aquí está rendidora y muy económica te invito a que veas el procedimiento muy fácil y muy rápido estas donitas glaciadas saben mucho a las de bimbo y esto es al día siguiente están mucho más deliciosas estos son los ingredientes para las donitas como ves son muy pocos y tengo aquí cuatro tazas de harina de trigo esta puede ser harina para pan o harina todo uso la que tú consigas no te preocupes con cualquier harina funciona pero tiene que ser harina de trigo y media taza de azúcar granulada un huevo este puedes omitirlo si tú no le quieres agregar una cucharada de 15 mililitros de polvo para hornear o también conocido como royal no es levadura es polvo para hornear y son 15 mililitros la cucharada grande de sal y es la pequeña pequeña media cucharadita 8 cucharadas de mantequilla derretida esta se puede sustituir por aceite vegetal manteca vegetal o por margarina y agua agua tibia a temperatura ambiente no importa y ahorita yo te voy a contar cuántas la que yo le agregue a la masa comenzaremos agregando los ingredientes secos tengo aquí el polvo para hornear la sal el azúcar revolvemos le agrego la pieza de huevo agrego la mantequilla y voy a comenzar agregando agua voy a empezar con una taza con esa agua es suficiente y le agregué aproximadamente una taza y un cuarto pero recuerda que puede ser que tú utilices menos agua o tal vez un poquito más ahorita te voy a mostrar la consistencia no debe de quedar muy flojita ni tampoco que esté muy seca ahorita te muestro solamente voy a incorporar los ingredientes y eso es todo no voy a amasar ni siquiera he cortado el vídeo para que tú veas el tiempo que me está tomando en amasar esta masa aquí ya nada más incorporé todo muy bien y aproximadamente un minuto voy a estar haciendo esto para que se empiece a despegar de mis manos y ya comienza a despegarse ya no se peguen las manos mira y eso es todo no le corte al vídeo para que tú veas el tiempo de amasado que en realidad sólo incorpora los ingredientes y con unos golpecitos vas a ayudar para que la masa se empiece a despegar muy bien de las manos y ya está lista mira la consistencia la consistencia es muy parecida a la de las gorditas de comal vamos a tratar de que todas las bonitas tengan el mismo tamaño y las vamos a bolear de esta manera pero primero vamos a ir formando las porciones y a la vez vamos a ir boleando y listo ya tengo aquí 20 porciones puedes bolear las en una superficie plana o tratar de volverlas con tus manos y ahora vamos a dejarlas reposar unos 5 minutos nada más para que no se seque la masa te recomiendo colocar plástico o una servilleta de cocina vamos a dejarla reposar por aproximadamente 5 minutos y ahorita vamos a comenzar a formar las donitas aquí agregué medio litro de aceite y le agregué media taza de manteca vegetal esto siempre lo hago cuando voy a freír donas buñuelos yo sé que algunas personas no les gusta y critican esto pero yo te recomiendo si tienes disponible manteca vegetal agrégale al aceite de esta manera se quema menos y me gusta como queda el dorado de las donas y los buñuelos pero si no tienes no te preocupes solamente con aceite solamente que quise mostrarte lo que yo le agrego al aceite vamos a comenzar a formar las donitas vamos a hacer un hueco en el centro las vamos a estirar de esta manera debes dejar reposar la masa por lo menos 5 minutos para que sea mucho más fácil las tiras y aquí en la charola le das la forma de la donita y así vamos haciendo con toda la masa hasta tener por lo menos unas 10 donitas para llevar a freír que ya el aceite ya lo estoy calentando ahorita debe de estar a temperatura alta pero no muy caliente ni tampoco debe estar frío para que no absorban mucho aceite las donas y todas del mismo tamaño vamos a estirarlas y listo ya están para llevar a freír aquí ya mi aceite está listo voy a agregar la primer donita como ves esta ya flotó y aquí veo todavía le hace falta voy a esperar a que se cocine por la parte de abajo que se vea doradita y la voy a voltear solamente una sola vez y después voy a ir retirando y aquí voy a revisar porque ya se comienza a dorar voy a darle la vuelta voy a irla retirando esta ya está lista si las quieres más doraditas puedes dejarla un poquito más de tiempo y si quieres que no se cierren tanto pues hazlas más grandes así y voy retirando así iremos haciendo con todas las donas hasta terminar voy a utilizar azúcar y canela para espolvorear las donitas y aquí ya le pones a tu gusto cuando aún están calientitas les vamos a ir agregando el azúcar para que se les pegue así es como quedan las donas con azúcar y canela podemos hacer también un glas para las donas agregando el azúcar en polvo y unas gotitas de agua ya que tienes bien incorporada el azúcar con el agua y tienes esta consistencia ligeramente espesita y vamos a sumergir muy bien vamos a ir colocando en un plato y para las donitas con azúcar glas o azúcar en polvo vamos a irles agregando pero cuando estas ya están bien frías y listo cuéntame por favor cuáles fueron tus favoritas si te animarías a prepararlas y cuáles harías a esta receta yo le llamo donita sensación porque son sensacionales te van a fascinar desde la primera vez que las pruebes aquí está el resultado final voy a partir una para que ustedes vean cómo quedan por dentro aquí la voy a acercar vean está porosita la consistencia de estas donitas es muy crujiente por fuera suaves por dentro y tienen un sabor bien rico es un poquito diferente la consistencia con las donas de levadura pero te van a encantar quedan muy ricas y por dentro se cocinan muy bien estoy segura que esta receta va a ser de tus favoritos ya que te van a sacar de muchos apuros pocos ingredientes económica rendidora y sobre todo fácil y rápida de elaborar como te diste cuenta definitivamente están riquísimas y tienes que hacerlas hemos llegado al final de la receta muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento te mando un fuerte abrazo muchísimas gracias otra vez y recuerda que yo te saludo en el próximo video prepara muy pronto estas donitas te van a encantar adiós